El gran pringao. Bueno, este era el primer concursante y ahora vamos a conocer a otro de los futuros habitantes de la casa. Que entre, por ejemplo, el siguiente concursante que es... Soy Gretel, estoy desnuda. Madre mía, no eres Gretel. Sí, soy. Me voy a zumbar a todos, soy una guarra. Pero bueno... Escúchame, no eres Gretel. Es que no eres Gretel. Eres el mentiroso. Ya, ya. ¿Y por qué dices que eres Gretel? Danos, de verdad, danos el vídeo de presentación y vete, va. No es un vídeo, es un jamón. No es... Vale. Dame el jamón a la mierda. Dame el jamón. Dame el jamón, en serio, dame el jamón y vete, me parece muy bien. Ya te lo he dado, ¿lo tienes ahí? No me... A tomar por saco, se acabó ya la tontería. Y ahora largo. ¿Te has hecho daño? Está bien. No, no me he dado. No. Sí te has dado. No, no. Sí que te has dado. Sí, lo hemos visto todos. Entonces, ¿por qué dices que no te has dado? Oye, ¿pero qué haces ahí si te he dicho que te vayas? Me he ido. No te has ido, porque te estamos viendo. Si me he quedado quieto, no puedes verme. Pon el vídeo de presentación que lo sacamos hoy. Hoy lo sacamos. Pon el vídeo. Hola, soy Demirriao. He quedado primero en las votaciones. Ay, ay, ay. Me secuestran. Tengo experiencia en esto. Yo gano el bus. Es el segundo año que vengo a ganar, hermano. Soy cura y homosexual. Vivo en la playa. Tengo mujer y siete hijos. No quiero entrar. Soy campeón de atletismo. Todos me envidian. Soy vigorésico. Soy negro. Jugué en la NBA con Jordan. Ha entrado limpia. Tres puntos. También soy rapero. Estoy embarazado. Ay, ay, ay. Ay, que ya viene. No hace falta que me votéis. Ya ha entrado. Tiene el confesionario. Si queréis verme, pone el intermedio. Te das cuenta de que todo lo que has dicho es mentira, ¿no? Ya, ya.